Pues miren amigos, ya les puse su comida aquí a las gallinas, estas que andan libres Ya vamos a... Vamos a estarle checando la... Quizás nosotros vamos a poner una tela Una tela ya para que los kikirikis y todos los demás ya no se brinquen para el otro lado También les vamos a cortar las alas porque ya andan allá con el vecino Y pues al rato no vaya a ser que nos quedamos sin gallinas amigos porque andan de callejeras El vecino no ha dicho nada pero siempre es mejor tener uno de sus animalitos en su propiedad Porque también no nos gustaría si luego llegan algunos animalitos acá con nosotros Y pues mejor para llevarla en paz Cada quien sus animalitos en lo que les pertenece Y pues tratar de resolver los problemas antes de que comiencen A él no le molesta de que mis animales se vayan para allá Ni a mí me molesta que se vengan para acá Pero siempre está mejor para evitar enfermedades No vaya a ser que alguna de las que se vaya para allá se le vaya a traer alguna gallina enferma Y ya la que se fue para allá venga y traiga enfermedad para acá O andando también allá que algún perro o algún animal vaya a atacarlas Así que para evitar todo eso Mejor tenerlas en donde les pertenece Bueno pues ahorita nada más me falta darle de comer a los A los que están en las jaulas A los galles finos Y por eso voy a necesitar la ayuda de mi hija Ahorita la estoy esperando Porque ella es la Ahora sí que ya tengo otra patrona amigos Ya tengo otra patrona que me anda Me anda dando órdenes Y pues ya Ya ven que cuando uno tiene Princesitas en la casa Pues al rato son las que le gritan más a uno Y Es muy celosa amigos Hay veces que vamos en la calle Andamos en la calle y Y voy mirando así Voy mirando normal Yo ni en cuenta ¿no? Y mi hija ya de repente nada más me dice ¿Qué estás mirando? Y le digo Pues nada ¿Por qué? Y me dice Yo pensé que estabas mirando a esa mujer que iba ahí Y le digo No Yo estoy mirando para acá Para otro lado Y dice Más te vale Así que Me da más miedo salir con mi hija La más chiquita Que con mi esposa Porque mi esposa pues ella no me cela Pero Pero la chiquita es así Es así Y es de cuidado O sea Tengo que ir mirando Directamente para enfrente Y si hay una mujer que va a cruzar la calle Necesito voltear para otro lado Porque si no Se me arman los problemas Pues ahí comenten Mis amigos O las amigas también Las que Tienen hijos que son celosos Porque mi esposa también tiene un hijo que es bien celoso Que a veces va a la tienda Y él va con nosotros Y yo me quedo esperándola en el carro Me quedo esperándola en el carro Y él me dice ¿Qué no vas a ir a cuidar a mi mamá? Y le digo No pues que la tengo que cuidar Y dice No se la vayan a robar Le digo No Si a ti te apura Si a ti te apura eso Pues Ve con ella y acompáñala Y si se baja Se baja y se va Se va cuidándola Así que Siempre hay un Un hijo que cela a la mamá Y Y las hijas Celan mucho al papá Y Y hay veces que cuando Cuando están chiquitas Por ejemplo A nosotros nos ha tocado Mis dos hijas Cuando estaban chiquitas No dejaban ni que a mi esposa Se me arrimara Tan pronto Y miraban a mi esposa Ahí cerca de mí Luego Luego la empujaban Y le decían No Este para allá Él es mío Y La corrían Así que Ahí dejen en los comentarios Amigos Si ustedes Pasan por casos de estos De que su hija Lo cela más que Que su esposa O viceversa Si el hijo Cela más La cela más Ustedes que su esposo Pues Ahí dejen en los comentarios Miren Conforme se van llenando Ya se van alejando Se van a buscar Otras cosas Necesito Limpiar aquí un poco Tengo un tiradero Pero estoy Andando un poco Ocupado Esas láminas Que están tiradas Son techos Que tenían Las jaulas Y Pues voy a Andar arreglando Aquí Ahorita A ver que Que y que Me alcanza a hacer Y Y pues ya Dependiendo Lo que me alcance Pues vamos a A tener ya Menos cosas Para hacer Ya que tengamos Tiempo Miren Miren aquí Ya se fueron A echar Allá Ya les pusimos El agua Nada más Que mi hija Ella es la que Se está encargando De De ponerle agua A todos estos A todos estos Dijo que ella Que ella Eso iba a hacer Su trabajo Que ella Quería trabajar Quería ganar Su dinero Así que Ahorita ya Tiene el trabajo Mi hija Y anda Ando trabajando Y Pues Ahora si que No puedo hacer Yo nada Aquí Miren Les tiene Con agua Creo que Los Los Cuida más Que yo Porque A mi si A veces Se me pasa O sea Les pongo Agua En la mañana Y si a veces Tienen agua Los dejo Digo Pues de una vez Que se acaben Esa agua Y ya O sea Sé que va a Aguantarles Para el otro día Pero mi hija No Ella viene Por ejemplo A los fines de semana Está viniendo Temprano Les pone agua Y ya en la tarde Otra vez Les pone agua Y en la mañana Otra vez Bueno pues Dejen Dejen Les sigo amigos Y ahorita Ahorita nos miramos Necesitamos Ponerle Unos bebederos Aquel Me dijo Anoche Que los cambiamos Me dijo Que ese No le había puesto Porque no Que le puso Una charola Pero no No le puso De esos De botellita Dice Les puse Un platito Dice Con agua Y pues Es lo que Vamos a andar Checando Miren Ahorita ya Le pusimos Aquí Permetrín Que es lo que Ocupamos Nosotros Y ahorita Vamos a empezar A bañar A todos los Pueyos Primero Y los vamos Y los vamos A poner A secar Los vamos A poner En el sol Y bueno Pues déjen Dejen Empiezo Aquí Con una De las Puellitas Miren Aquí a Esta Le puse Un hilo Cáñamo Y esto Pues es Acá Inventado Por el Un poquito De todo Miren La metemos Así En el agua Que se sumerja Bien Miren Le vamos A extender Sus alitas Eso es Para que se Para que se Moje Bien Que quede Bien Mojadita Y Ya una vez Eso Hecho eso Le vamos A mojar Las plumitas De la cabeza Esto es Para que Si tienen Gusanos Si tienen Gusanos No No se Les vayan A venir A la cabeza Porque Si se Vienen A la cabeza Amigos Que sirve Que las Hayan Metidos Y Se van A venir Aca A la cabeza Todos Miren Nos dejamos Un ratito Ahorita Esta Ya la traemos Preparada Para Ahorita Que la saquemos Del agua La vamos A poner En el Solecito La vamos A amarrar Un rato Esta gallina Esta pollita Es de las Finas Es de las Las pollitas Finas Y agarramos Un día Que no Está tan Fresco Está Más o Menos Templado Miren Ahí está Ya Ahora La vamos A poner A secar Aca A ver Síganme Los buenos Miren Ahí la vamos A dejar Que se escurra Y la vamos A amarrar De aquí Se la vamos A dejar Que se escurra Y le vamos A poner Poquita comida Miren Aquí le vamos A poner Semillita Para que coma Hay alimento Ahorita está Mediatullidona Pero ahorita Ya La va a calentar El solecito Y hasta Le va a servir Amigos Que la saquemos Porque ahorita Va a estar Agarrando La vitamina D Por Medio del sol A ver Siempre Siempre tienen Que abrirle Las alas Es bueno Abrirle Las alas Porque Pónganse A pensar En donde Se les juntan Las Los de estos Grupos Los gusanos Piojos Como le llamen Miren Siempre es bueno Abrirle Las alas Porque ahí Es en donde Guardan Todo eso Hay que dejarlos Un ratito Miren Como pueden ver Aquí le salen Burbujitas Quiere decir Que Ahí apenas Está entrándole Agua Hay que moverle Las plumas Bueno Este ya Está listo Miren Amigos Este pollito Miren como es de bravo Es el único El único Que me picó Este es muy agresivo Desde que lo agarré Me quiso atacar Y me agarró la camisa Y Y me ha estado moliendo Pero bueno Ahorita lo vamos a meter a bañar Suerte Miren amigos Se me salto un gallito Y anda acá con este otro Y andan queriendo Palear Que vean Desde chiquitos Ya son bien Son bien bravos Bueno vamos a ver Si lo podemos agarrar ahorita Miren